Esa misma cara de alivio ponen los ciclistas cuando un bus o un automóvil pasa tan cerca de ellos sin generar daño alguno. Y es que la convivencia vial siempre es un tema complejo de tratar, porque en esta selva de cemento generalmente prima la ley del más fuerte. La micro pasa muy rápido por el lado, digamos, y te mueve, el viento te mueve y te puede botar. Y la micro, de hecho, casi me absorbe. Casi me atropellan, digamos, porque hay exceso de velocidad, poca conciencia en realidad, con el ciclista. Una micro está doblando en una curva y el ciclista se le mete entre medio. Cuando él dobla, él pierde toda la vista de la persona que está transitando. Casos como estos hay cientos y las cifras año a año no dejan de impactar. Solo el año pasado, 2.866 bicicletas estuvieron presentes en accidentes viales y 61 fallecieron. Todos somos responsables de una convivencia segura y armónica, pero los usuarios de los vehículos motorizados tienen una responsabilidad mucho mayor porque conducen vehículos que son potenciales armas. En este sentido, algunas recomendaciones, principalmente para los conductores de vehículos motorizados, el hecho de respetar siempre la velocidad y dejar de lado cualquier distractor. Recordemos que la velocidad es la principal causa de muerte. Puntos ciegos, altas velocidades, imprudencia son parte de las razones que hoy ponen en debate la convivencia vial. Sobre todo por el respeto mutuo. Yo soy ciclista y también soy conductor. Y de los dos lados hay harta falta. Esta educación vial para todos, para los ciclistas, para los automovilistas, para los micreros. Pero, ¿cuáles son las medidas de prevención que deben tener los automovilistas y ciclistas? Que conductores de vehículos motorizados tengan también un sentido más de pertenencia, más de empatía con los ciclistas. Los ciclistas utilizan las medidas de seguridad, como son los cascos, los chalecos reflectantes, como son las luces, el horario que corresponda. Y por esto, la actualización de buses sea surgente. Van a implementar en todos los buses el sistema red y son unos adhesivos amarillos triangulares que van en los costados del bus y en la parte posterior del bus y que indican dónde un usuario vulnerable, ya sea bicicleta, scooter o peatón. Cada vez son más quienes usan su bicicleta como panorama y para transportarse hasta sus trabajos o hogares. Sobre todo por los múltiples beneficios que brindan tanto al usuario, a la salud y al planeta. El llamado es claro. Por una parte, evitar conductas de riesgo, pero también a ponerse en el lugar de cada uno de los usuarios de las vías. Pues no sabemos si hoy nos puede tocar cualquiera de estos roles.